Ichimonji. Ichimonji, haces Ichi, tus pies van en Ichi, pero vas a bajar hasta abajo, ¿sí? De hecho, ya les he contado de esto, en mi escuela hay un dicho que dice que si tú no sabes hacer Ichimonji, no eres ninja, o viceversa, si eres ninja, haces Ichimonji. Si alguien te dice, yo practico Ninjutsu, muéstrame tu Ichimonji, ahí te vas a dar cuenta de un verdadero avanzado de Ninjutsu. Es una postura que se ve preciosa, y algunos ninjas podían pelear desde esa postura, a pesar de que es una postura que se está al piso. A lo mejor si eres muy principiante no te va a salir luego, luego, porque tu cuerpo tiene que mutar para que la hagas. De por una entrada los tendones que unen a la pierna con la ingle, tienen que hacerse duros, porque ellos son los que soportan todo el peso de tu cuerpo cuando estás en Ichimonji, ¿sí? Ichimonji es así, estoy ya en Ichi, ¿no? En vez de hacerlo con el puño, ahora sí tengo ambas palmas abiertas. Con las dos plantas sobre del piso, voy bajando hasta que creo una línea recta con mis piernas. Este es Ichimonji. No es así, algunos están así en Ichimonji, no, es así. Tampoco es así, mira, algunos levantan el talón, ¡ah, qué fácil! Este es, estás en una cuclilla, no es una guardia, estás muy mal parado. Las dos plantas deben estar en el piso. Este es Ichimonji. Del otro lado es igual. ¿Sí vi? Ichimonji. Los pies, algunos hacen también esto. Esto no es Ichimonji, esto es Ichimonji. La punta va hacia adelante, ambas piernas están flexionadas, hay una línea recta aquí. Y ambas palmas abiertas, ¿sí? Ichimonji no Kamai. Vamos a hacer poquitos tiempos en este. La vamos a hacer, cuando la practiques, hazla poquitos tiempos en lo que te vas haciendo fuerte, ¿sí? Practiquenla solito ustedes a su ritmo. No, espérate, mejor calienta primero este, Emilio, ahorita. Pero ven a ver. Hagan a su ritmo, cada quien cuente 10 tiempos de cada lado. Háganlo tres veces. No, pero el tiempo, ¿verdad? Ya es tarde, ¿verdad? Sí, ya sí. Bueno, cuando tú la practiques en casa, hazla unas tres veces para que no lastime sus rodillas. Hazla poquito tiempo y alternas con aprovidales o lagartijas. Ahorita vamos a hacerla una sola vez. Sukiotsuki. Ichimonji no Kamai. ¡Hajime! ¡Kyoudou! Alguien cuente. Cuenta. Dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 ocho, seis, ocho, seis, ocho, seis. No por querer bajar, sacrifiques que se vea bien tu punto, porque tú estás muy agachado. Estás muy agachado. ¿Eh? Si quieres un poco más arriba, sí, sí. ¡Arendale! ¡Sí, les abre al Jesús! ¿Ya? ¡Ashikaiten! ¡Achikaiten! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Estás muy agachado. A ver, abajo. Para que salga bien, escúchenme esto. Para que salga bien, empieza en un ichi normal. Y poco a poco vas bajando, vas bajando, vas bajando, vas bajando. Y así poco a poco vas ir agarrando fuerza. Hasta que algún día ya puedas bajar hasta acá. ¿Sí vi? Pero algunos estaban así. Agachados así. Otros estaban así. Esto no es Uchimonji, esto es posición de aguilita. ¿Estamos? Practícalo, poco a poco. No te va a salir a la primera. Ya les he contado yo esto, ¿no? Yo la saqué cuando era adolescente. Entonces me ponía a leer y tal cual, así agarraba mi libro y estaba así. Lo ponía así en el piso y así estaba. Y por eso me salen bonitas. ¿Sí? Practica en tu casa. ¿Estamos? Ahí estaba Uchimonji. Vámonos con otra.